¡Suscríbete al canal! ¡Damos a Start! ¡Suscríbete al canal! 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 y al chile yo sí lo disfruté y me estuve cagando de risa y me estuve cagando porque a veces los pinches zombies salen de lugares que no te imaginas así como en house salían que si de repente de los lavabos o del pinche casi casi inodoro y de las televisiones aquí igual escondieron unos cuantos en lugares en donde te cagas porque no te los esperas y al chile me ha gustado es un grandioso DLC de un muy buen juego que se siente algo antiguo pero que entrega exactamente lo que promete y eso es matar zombies y pasártela bien así que sin más que decir pues obviamente este DLC sola vale por completo la pena y pues bueno sin más que decirles hasta aquí el video de hoy muchísimas gracias por verme próximamente estarán saliendo los análisis que les prometí todavía tengo otras dos reseñas pendientes que hacerles de hecho creo que son tres así que seguiré trabajando en ellas y entre ellas igual trabajando en el análisis hasta que pueda salir y este análisis viene de Hogwarts Legacy así que no se lo pierdan como siempre yo soy Farfan muchas gracias por watcharme y nos estamos viendo hasta la próxima próxima Zepul es de Gamers y y ¡Suscríbete al canal!